Abogados defensores del pueblo, tenemos a bien informar que el día de hoy se realizó la audiencia de juicio de apelación en el caso de los señores Moisés Pasalina y de Heraldo Manzanares. Durante duró la audiencia, pues los magistrados estuvieron muy atentos, escuchando todo y cada uno de los puntos de agravio que se les expresó. Por eso, asimismo, se le hizo ver a los señores magistrados que existe un recurso de amparo en contra de la sentencia que dictó el juez de Nueva Guinea y existe una queja en Inspectoría de Juicio de Malaga en contra del juez de Nueva Guinea que dictó la sentencia condenando a mis dos representados a la pena de 10 años. Asimismo, se le hizo ver y se le hizo énfasis a los señores magistrados que las pruebas que tenía el Ministerio Público fueron obtenidas de manera ilegal, ya que mis representados fueron detenidos el 6 de noviembre del 2021. Y como prueba de decir es que hay una declaración de la oficial investigadora María Elsa Bazán que esta oficial dice en una de las preguntas que el teléfono que le ocupan al señor Pasalina fue el día 6 de noviembre del 2021. Asimismo, se le hizo ver a los honorables magistrados que habían dos recursos de exhibición personal por detención ilegal a favor de mis dos representados y que fueron interpuestos en fecha del 11 de noviembre del 2021, que a la fecha de la detención de ellos llevaban ya 85 horas de ser detenidos sin ser puestos a la autoridad competente. Únicamente se expresó aquellos agravios que causaba dicha sentencia. Asimismo, se le pidió a los honorables magistrados que se les permitiese a los dos reos procesados dirigirse a ellos y efectivamente ellos lo permitieron. Los dos procesados alegaron lo que tenía a bien y asimismo reafirman que la detención de ellos fue en la vía pública del caso de Moisés Pasalina a las 6 y 45 de la tarde. Y de Heraldo Montenegro fue a las 7 de la noche en su casa de habitación sin orden de captura ni orden de allanamiento de morada. Entonces, asimismo, a la hora de que los honorables magistrados le permiten al ministerio público que exprese lo que tenga bien hacia el recurso de apelación, pues simple y llanamente se limitaron, tal vez a lo sumo un minuto, y dijeron que ya habían en un escrito presentado su expresión de agravio y no tenían nada más que alegrar. Entonces, pues, les le pidió a los magistrados de que declararan la nubidad absoluta y perpetua de todos los actuados y se ordenara la libertad de los dos procesados. Es decir, nosotros somos categorías empáticos en decir que este proceso que se le sigue a Moisés Pasalina y Heraldo Manzanares carece de toda legalidad y que estuvieron secuestrados, detenidos ilegalmente en las...